No sé lo que estás pensando, hay grietas en tus labios Y entre las grietas veo una noche palpitando No sé lo que estás pensando y no voy a barbadear Seguro que en ese instante te me escapas Vuelve otra noche y dime que no hay plaza Pero hoy vamos a cenar como Dios manda Ya sé lo que estás pensando, te fijas mucho en aquel gato Es negro y da mala suerte aunque sea un cuadro No me creo aún que vayas a hacer lo que has dicho Dije que era de metal pero te he mentido Será mejor saber que es tan fácil perder De lo que encuentras en la calle casi siempre lo hay que depender Será mejor no desear de encontrar una mujer Que te prometa amor eterno y te dedique el caminar Sé lo que estás pensando, he visto que tartamudeas Creo que va a ser mejor que pongas fecho a tus ideas He visto cómo se convierte en rejas El aliento que ha acunado a mis orejas He visto cómo se convierte en rejas Será mejor saber que es tan fácil perder Que lo que encuentras en la calle casi siempre lo hay que devolver Será mejor no desear de encontrar a una mujer Te promete amor eterno y te dedique el caminar Será mejor saber que es tan fácil perder Será mejor saber que es tan fácil perder Que lo que encuentras en la calle casi siempre lo hay que devolver Será mejor no desear de encontrar a una mujer Te promete amor eterno y te dedique el caminar Te promete amor eterno y te dedique el caminar Te promete amor eterno y te dedique el caminar